Hola, ¿cómo haces el vestido de fresco, güey? Y que te lo duelen muchísimo. Porque quiero sus pies y me dio su nombre de los hombres marianos y de la música mexicana. Audiencia es un momento en los cuales hay una certeza, una teclina y toda la vida más perdón. Así que, esta canción la vamos a dedicar a todas las grandes personas que ya se nos levantaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!